Buenas noches, Javier, ¿cómo estás? Bien, sorprendido a partir de las conclusiones que sacamos de tu artículo. La clave, en primer lugar, Jesús, es la rapidez de actuación, ¿no? Efectivamente, la clave para cualquier pandemia a nivel mundial, tanto esta como todas las que se han producido a lo largo de nuestra historia, es la actuación, la actuación rápida de tomar medidas para parar la pandemia en seco. ¿Qué es lo que ha sucedido aquí en España? Que las medidas no se tomaron cuando se tenían que tomar, a pesar de tener los datos, precisamente, como acabas de adelantar tú, porque el gobierno socialcomunista que tenemos ahora mismo, pues puso por encima de la salud de los españoles, puso la ideología. ¿Y qué es lo que sucedió? Pues permitieron esas manifestaciones del 8 de marzo, masivas, en las que, según datos oficiales, más de 600.000 personas se manifestaron, provocando, pues, la tormenta perfecta para que el virus se extendiera por España, cosa que, por ejemplo, en otros países como Portugal, con un presupuesto sanitario infinitamente menor al español, pues, tomaron medidas muchísimo antes, y ahí está el resultado, que en España hay, pues, un 30, hay 30 veces más muertos y contaminados que, por ejemplo, en Portugal. Pero eso, Jesús, lo que viene a demostrar es que lo que ha fallado en España no es el sistema sanitario español, sino el sistema de alarma sanitaria. Efectivamente, cuando vemos a los comunistas, a los socialistas, decir que lo que está pasando en España, el colapso de la sanidad española, en este coronavirus, por culpa de los recortes, es una infamia más, no tiene nada que ver. No hay sistema sanitario en el mundo que pueda aguantar una pandemia. Para eso, hay un señor, que en este caso es el señor Simón, que es el responsable de alertas sanitarias, que depende del señor Illa, ministro de Sanidad, que era el que tenía que tomar esas medidas, dar la alerta sanitaria para que no se colapsara precisamente el sistema sanitario. Por lo tanto, ese mantra de la izquierda, de que las muertes sean producidas por los recortes, como hemos oído en multitud de ocasiones, es una gran mentira. De hecho, en Portugal, con un presupuesto sanitario infinitamente inferior, pues hemos visto que se ha gestionado de otra forma totalmente diferente. Otro caso también que podemos poner como ejemplo, es como, por ejemplo, Taiwan también tomó medidas. Evitó que llegara el virus y que el virus se extendiera. Todo lo contrario que quiere España. Aquí no solo sabíamos que el virus estaba dando vueltas, desde, bueno, en algunos casos, desde que llegaron los militares, desde las Olimpiadas Militares ahí en Wuhan, tenían datos y ya tenía datos. La razón en su momento ha hecho algún informe que han borrado, por cierto, al Ministerio de Sanidad, donde tenían datos y tenían información clara de que había que tomar medidas cuanto antes posible y evitar esas manifestaciones masivas que encima el gobierno alentó. Sin embargo, esta gente hizo todo lo contrario que lo que tiene que hacer, pues, un buen gobernante. Antepuso la ideología, en este caso, la ideología de género, esa malvada ideología de género que tanto daño hace a la sociedad, la antepuso a la salud de los ciudadanos. Se pegaron, se pegaron los socialistas y los comunistas, se pegaron a ver quién se ganaba, digamos, la partida de ser más feminazi. Y, en definitiva, ¿qué es lo que pasó? Pues, que evitaron tomar medidas en su momento, en el momento adecuado para parar el coronavirus, y hicieron todo lo contrario, propagaron, hicieron medidas para propagarlo. Por ejemplo, en Portugal, un gobierno socialcomunista, el señor Costa, que lo ha llevado, pues, desde el primer minuto empezó a tomar medidas. Desde el minuto, en el momento que tuvo 50 personas contagiadas, declararon el estado de alarma. Y estamos diciendo que declara Portugal el estado de alarma con 50 personas contagiadas el 13 de marzo. Mientras que España, ya con 120 muertos y más de 4.000 personas contagiadas por el coronavirus, declara el estado de alarma, que es el 15 de marzo. Esto es algo que no tiene perdón de Dios. Y solo hay un responsable, en este caso de la pandemia. El responsable es aquel que tiene que tomar medidas para evitarla. Y en este caso era el ministro Illa, su responsable, Fernando Simón, y el gobierno de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias, que no hicieron nada, hicieron todo lo contrario de lo que hay que hacer en un caso como la pandemia que hemos visto. Está claro que nuestro gobierno actuó tarde, pero también que una vez actuó, actuó mal. Porque si nos comparamos con Portugal, ellos no han estado confinados y no han paralizado su economía. Nosotros sí. Y, sin embargo, ellos tienen 30 veces menos muertos que nosotros. Es que es increíble. Es que, claro, el señor Sánchez, para parar la pandemia, pues tomó medidas del siglo XV. Nos confinó a todos. Como cuando llegaba la peste bubónica a Europa y no nos salimos y así, claro, que se para. En Portugal no solo se adelantaron tomando medidas, sino que encima no han paralizado la economía. Lo que ha sucedido en España no solo ha sido un desastre desde el punto de vista sanitario, sino un desastre desde el punto de vista económico que ha llevado, pues, prácticamente entre parados y personas que están cobrando el ERTE a más de 8 millones de personas, pues, fuera del mercado laboral. A empresas que se están cerrando a toda velocidad. Algo inaudito. O sea, España no se va a recuperar de este desastre de gestión, pues, entre mínimo 5 y 10 años. Sin embargo, Portugal ya ha marchado a andar, ya está puesto a andar, porque no tuvieron ni siquiera que parar de la forma tan radical que tuvo que parar Pedro Sánchez la economía, porque sus medidas, pues, fueron muchísimo más eficaces que es simplemente... Si es que en una pandemia de estas características es cuanto antes pararla y no dejarla entrar. Y si entra, pues, lógicamente, actuaría el sistema sanitario. Cosa que aquí en España, cuando ya actuó el sistema sanitario que tenemos, pues, se colapsó. Y no precisamente porque sea de los peores, sino precisamente porque es imposible parar una pandemia de estas características si no tomas esas medidas anteriormente. Estamos hablando, como tú has dicho, de que Portugal no llega... Tiene más de unos mil y pico muertos, aproximadamente, y España, según los datos oficiales, pues, depende del día. Un día dice 28.000, otro 26.000, pero en los datos reales seguramente que transformamos más de 50.000 personas muertas. La diferencia entre 1.200 o 1.300 muertos en Portugal y más de 50.000 en España solo tiene un nombre, y ese nombre se llama el gobierno de Pedro Sánchez. Está claro. Jesús Ángel Rojo, enhorabuena por ese artículo en La Razón. La verdad es que ha sido muy clarificador ese análisis comparativo con nuestros vecinos. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Javier. Un fuerte abrazo. Hasta luego. Muy buenas noches. Hasta luego.